Estoy lo que le sigue de emocionado, Motorola One Zoom, ya por fin en mis manos y además en mi color favorito, morado. Quédate en este video para que podamos abrirlo juntos. Mira, la versión que tengo es la morado boreal. Todos vienen con 128 de almacenamiento interno y 4 GB en RAM, así que sin más ni más vamos a abrirlo. Pero antes, espero que ya estés suscrito al canal de paréntesis para que te puedas enterar absolutamente de todos estos nuevos lanzamientos que generalmente nos llegan aquí a paréntesis antes que en cualquier otro lugar. A ver, vamos a ver, Motorola One Zoom. De un lado en español, del otro lado en portugués. No sé si sabían, pero tanto Brasil como México son los mercados más importantes para la marca aquí en América. Entonces, bueno, aquí nos dan unos consejos útiles para poder utilizar el lector de huellas, para poderlo desbloquear, etc. Todo lo que nosotros les enseñamos a hacer también aquí en paréntesis. Vamos a dejarlo de este lado por un momento. Lo voy sacando de su caja. Ay, ay, ay. Qué emoción y aparte qué suerte porque de los tres colores que lanzaron entre el bronce, el gris y el morado, se los juro que este es mi favorito. Me parece que este detalle como de los tonos oscuros a tonos un poco más claritos por la parte de en medio se ve súper bonito. Además, checa este detalle justo en la parte de la cámara en donde alrededor de cada uno de los cuatro lentes tenemos un diseño que con el reflejo de la luz se ve súper atractivo. Le da un brillo especial. Aquí la insignia de los 48 megapíxeles para el lente principal, un flash dual, el logo de Motorola que enciende como ya se los había enseñado en otro video. Esto es cristal. Sin embargo, en persona y también a través de los videos y las fotos, creo que se alcanza a notar este tipo acabado metálico. Y esto es gracias a que tenemos siete capas en la parte trasera de este teléfono. Por supuesto, también cristal en la parte de enfrente. Le voy a ir quitando... Ay, ay, ay. No sé si se alcanza a escuchar, pero ese sonidito de cuando retiras la etiqueta por primera vez me encanta. Y no hay que ignorar el hecho de que ya venía con una funda de plástico suave, transparente, lo cual me parece muy bien para que ya tengas protegido el teléfono desde el primer instante en el que lo sacas de la caja y que no lo tengas que comprar por tu cuenta. Voy a ir encendiéndolo. Los botones están de este lado. La versión de Android con la que vienen estos teléfonos es Android Pie 9.0. Estaremos muy pendientes para poderte decir en el momento en el que lo puedas actualizar a la próxima generación. Y ahí lo tenemos ya con el sistema operativo completamente funcionando. No se les vaya a olvidar checar el otro video que ya está en el canal sobre este Motorola One Vision. Para que puedan complementar la... Me encanta ese sonido. ¿Ya vieron cómo enciende? Como les decía, para que puedan complementar toda la información respecto a este teléfono, que les recuerdo, el precio en México será de $11,000 pesos. O bueno, $10,999. Mientras tanto, vamos a ver qué más hay en la caja. Muy importante, la póliza de garantía. El cargador Turbo Power. Muy importante que siempre utilicemos los accesorios originales para poder disfrutar del beneficio de la carga rápida, tal cual como cada una de las marcas lo prometen. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el cable USB-C. Todos los detalles de la carga rápida, cuánto tarda, cuánto te duran los 4000 mAh que tiene este celular, lo van a ver posteriormente en una reseña a profundidad con mi experiencia al estar utilizándolo en una situación real. Aquí tenemos la llave para poder abrir la ranura que está en la parte de arriba, igual que la bocina, y con la cual vamos a poder ponerle las tarjetas nano SIM y también la micro SD que puede ser de hasta 512 GB. Y bueno amigos, eso es todo como se pueden dar cuenta. Desde hace ya varias generaciones que Motorola no integra audífonos, por ejemplo. Y hablando de audífonos, me gustaría recordarles que este todavía mantiene la entrada de 3.5 milímetros para que puedan utilizar sus audífonos favoritos sin ningún tipo de adaptador especial, un auxiliar para que puedan escuchar música al mismo tiempo que cargan la batería. Yo a partir de este momento le pongo mi chip a este celular para poder empezar a utilizarlo y poder ver qué onda con las cuatro cámaras, con el ultra wide angle, con el telephoto, con el sensor de profundidad, con la cámara principal de 48 megapíxeles. Voy a ver también qué tal su pantalla Full HD Plus OLED de 6.4 pulgadas con lector de huellas aquí en la parte de abajo para pues al momento de ver videos, de estar reproduciendo juegos, fotografías, y muy importante, la duración de la batería. No se te vaya a olvidar darle like a este video, suscribirte al canal y estar pendiente de las notificaciones a través de la campanita para que te puedas enterar antes que nadie de lo que sucede en el mundo de la tecnología. Yo soy Charlie P y nos vemos con más videos prácticamente todos los días aquí en Paréntesis.com.